A partir de este lunes 29 de mayo, las oficinas recaudadoras del gobierno de Nayarit y las de la delegación de la Secretaría de Movilidad, que anteriormente se ubicaban sobre la calle José María Morelos, en la zona dorada de bucerías, fueron trasladadas al segundo piso del Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. De acuerdo con las dependencias, esto es para brindar una mejor atención y que los contribuyentes estén más cómodos al realizar sus trámites. Así también se puede tener un solo edificio, con el mayor número de oficinas, para evitar que los ciudadanos se trasladen de un lugar a otro. El edificio alberga seis cajas de recaudación y un espacio más amplio para la expedición de licencias de conducir. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Por problemas técnicos, se espera que sea hasta el miércoles, cuando se habiliten los trámites en la delegación de la Secretaría de Movilidad, debido a que se está haciendo la instalación del internet y de los servidores para la expedición de los plásticos. Con esto, se acabaría por el momento que los ciudadanos hagan fila a la intemperie para hacer sus trámites, aunque ellos esperan que la burocracia también se reduzca.